Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. El cantante Peso Pluma fue amenazado por uno de los cárteles más peligrosos de México. Hablamos del cártel Jalisco Nueva Generación y es que hace pocas horas encontraron unas mantas con letras en color rojo, amenazando al cantante Peso Pluma de que no se presentara en la ciudad de Tijuana o si no le quitarían la vida. Como sabemos Peso Pluma es un cantante de corridos tumbados, pero todavía no se sabe en qué momento Peso Pluma ofendió a este cártel, ya que una de las mantas asegura que Peso Pluma fue irrespetuoso, así que todavía es un misterio cuáles fueron las palabras que hicieron enojar al cártel, pero lo más probable es que Peso Pluma no se pueda presentar en Tijuana enojarse. Pero bueno, esos son los peligros por ser un cantante de corridos tumbados, y aunque la música de Peso Pluma no es de mi agrado, hay que esperar que no le pase nada malo. Lamentablemente esto nos habla de la situación de México, un país en el que lamentablemente el crimen organizado es el que manda, y en cuanto a Peso Pluma esto podría significar el final de su carrera, ya que cuando los cantantes son amenazados por los mafiosos, eso significa que su carrera seguramente no volverá a fluir como debería. Gracias. Gracias. Gracias.